¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos. Muchísimas gracias. Otro día acompañado por ustedes, señora. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en nuestro programa. Y también muchísimas gracias, amigos, a ustedes por acompañarnos todos los días. Presten mucha atención, por favor, porque todos alguna vez hemos comido golosinas o alimentos en la calle sin saber el peligro real al cual nos estamos exponiendo. Por eso hoy, aquí en Doctor TV, descubriremos todos algunas de las enfermedades que podíamos contraer con la peligrosa comida al paso. Presten mucha atención, por favor. El tema de hoy llega gracias a Movistar. Amigos, y para hablar de este tema tenemos a un ayudante muy, pero muy especial que viene desde el circo. Démosle la bienvenida a La Pánfila. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, amiga! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, amiga! ¿Cómo estás, Doctor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¡Qué gusto de tenerte por acá! Usted cada día más churro. Y usted guapísima, como siempre. ¡Ay, sí! ¿Con quién has venido? He venido con mi panfimuñe. Mira, igualita que mí. Igualita que ti. Igualita que mí. Mira tú, linda. O sea, te voy a dar uno para que tengas el mismo recuerdo, para que me tengas en tu camita todas las noches. ¡Oh! ¡Ay, Pánfila! Estoy segura que alguna vez has comido, ahora que estás en el circo todavía, alguna comida que venden al paso, a veces sin las medidas de salubridad que uno necesita. Sí, mi triple manzana, yo en la calle agarro cualquier cosa para tragar mi pancita. ¡Oh! Sí. Y a veces esa comida... Ya, estás mirando las manzanas. Sí. Sí. ¡Invítame! ¡Invítame! Yo te invito, ¿ya? Ya, ya. Pero espérate un ratito, porque vamos a hablar de las manzanas un ratito. Vamos a identificar una carretilla peligrosa, por ejemplo. Ya. Dime, ¿desde cuánto tiempo crees que están hechas estas manzanitas? A ver, yo creo ahí están pegusteadas. ¡Uy, está pegusteadas! ¡Esta tiene tiempo! ¡Está duro ya! Sí. ¡Está sudado! ¡Uy! Eso será como más de una semana, guau. No creo, guau. Vamos a ver. Mire, lo que sucede con esto es que uno nunca sabe en realidad cuánto tiempo ha estado la comida ahí. Y tú sabes que el azúcar de por sí atrae a un animalito que fastidi, fastidi, fastidi. ¡Ya sé, ya sé! A ver. Y las moscas. ¡La mosca, pues! Y las hormigas. Sí, también. ¿Y dónde se para la mosca? Ahí está. Ay, no te voy a... Esas cosas no se hicieron en la televisión. Se paran en la popi de la gente, en la basura también. Ahí está, pues. Entonces, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando un niño, cualquier niño que está yendo al circo, por ejemplo, le pide a su papá que le dé un algodón o una... Miren, por ejemplo. ¿Qué papá? Acompáñame acá. A ver, a ver. Mira, papá. No hay niño que no se ensucie las manos, ¿no es cierto? Claro, todos juegan en la arena con el perro y todo. Con el perro y todo. Y después van al algodón y con estas manitos han tocado. Pero además tenemos otra imagen importantísima. Vamos a mirar. Esta es. Mira estos pelitos que tiene acá. Esos pelitos. No se depila, pues. No se depila, claro. Ahora, ahí es donde se pega la cochinadita de donde se ha parado la mosca. O sea, se paran las popis y todos sus pelos cochinos se le pegan y luego... Y después viene la mosca volando así. Y se para acá. Y se para acá. Y me como la manzana con popis. ¡Eso! ¡Ay, ya no quiero! Pero en mi circo en Minca todo está limpiecito, doctora. Por supuesto que sí. La idea es tener esto. Claro que sí. Medidas de salubridad elementales. No se necesita. Hay que lavarse la mano y todo. Por supuesto. Los niños, especialmente los papás, le tienen que decir a los niños que antes de comer tienen que lavarse las manos y después de comer también. Y cuando van al baño también. Por supuesto, siempre es importantísimo. Ahora, vamos a identificar qué cosa es el peligro que nos trae la comida al vaso, sobre todo cuando se relaciona a la mano sucia y a la mosca. La tenemos acá en pantalla y tenemos acá dos gérmenes que son muy, muy fastidiosos de sacar. Mira, primero, has oído hablar de Lecherichia coli. Le hemos puesto acá de chiquito. ¿A quién tiene cola? Debe ser. Bueno, tiene como una colita, efectivamente. Ahora, son como unos bastones así, pero el Lecherichia coli es una bacteria que está en la popis, como tú has dicho, en la orina y en la parte urogenital y en el tracto digestivo bajo. Y eso es un germen que transporta la mosca al algodón. Hay otro que es peor todavía. ¿Más peor que eso? Más peor, mucho más peor. El Vibrium cholera. Uy, ese sí es famoso del cólera, porque la gente le da pura diarrea, se gomita, se muere para siempre. Sí, se muere para siempre, sí. Esto es producto de la contaminación oro fecal. En algún momento hemos comido algo que está contaminado con eso y nos puede producir cuadros de deshidratación muy, pero muy severa que incluso podría llevarnos a la comida. ¡No quiero morir! No te mueras, no, yo te voy a ayudar. Ya, yo voy a robarme mi mano. Vamos a ver ahora, ¿te parece una segunda carretilla peligrosa? No te carretilla ya, para prenderse. Vamos a ver, acá yo me paso para este lado. ¡Qué rica! ¡Seguro se peor la mosca con popi! ¡No! El problema acá con estas frituras es que cuando no se hacen adecuadamente, nosotros lo que hacemos es comer algo frito en aceite sumamente recalentado. El aceite original, que es color amarillito, se comienza a quemar, sufre alteraciones químicas importantes y produce una cosa que se llama aldeídos tóxicos. ¿Que no puedo usar el mismo aceite para frir toda la semana? Exacto. Eso es lo que hay que hacer. Eso es prohibido. El aceite se desnaturaliza y comienza a tener sustancias cancerígenas. ¡Ya te matas, ya! Sí, muy malo. Y acá tenemos una mesita que nos va a ayudar a determinar, por ejemplo, la diferencia. Señora, es que en realidad, si usted ve, cuando no hay medidas de salubridad importantes, ahí está tu muñeca. Sí, para mi panfimuñe. No te va a cocinar esas cosas. Mira lo que tenemos acá, porque esto es un aceite normal. Limpicito ya. Limpicito. Después de haberlo utilizado, se comienza a quemar, cambia su estructura. Y si miras acá, hay restos de alimentos fritos en otras oportunidades. Claro, mira, vete el pollo frito del lunes, el pescado del martes, todo el chancho, todo. En realidad, esto es un aceite desnaturalizado que puede llegar... ¡Eso es desnaturalizado! ¡Pueden matar a la persona! ¡Malo, malo, malo! ¿Cómo es posible, doctor? ¡Cáncer! Acá tenemos, mira, sí puede llegar a producir cáncer. Este tipo de aceites que se desnaturalizan pueden llegar a producir enfermedades directamente dirigidas al tracto digestivo. Mira acá, acompáñame que tengo una imagen que no te va a gustar mucho, yo sé, pero es que la mucosa gástrica sufre. ¿Qué es eso? ¿La barriga por dentro? La barriga por dentro y además tiene adentro la parte que es muy parecida a esto, mira. ¡Ah, el jocico! A ver, ese tejido, eso se llama la mucosa. La mucosa. La mucosa. ¿Y qué segrega la mucosa? ¡Mucos! ¡Sí! ¡Buenos! ¡Esa! Claro, lo que hace este tipo de aceite, lo que hace este tipo de aceite es barrer la mucosa normal que protege la capa de adentro del estómago, haciendo que aquí se localicen células que van a proliferar sin control. A eso se le llama cáncer, cáncer gástrico en este caso. Así que hay que tener mucho cuidado. Señora, hay que chequear porque en el olor, en el olor de las papitas, en el olor de las cosas fritas, uno se da cuenta si está con buen aceite o no. Ay, ¿cómo debe que oler? Tiene que oler a lo que está hecho el producto, no tiene que tener olores raros. Ay, ya sí. ¿De acuerdo? Y la mano no debería quedar tampoco tan grasosa porque esto debería... Ay, qué miedo que comes este hocico, te casi como grasoso, raro, así. Eso no es bueno. Es malo, cáncer. Cáncer, puede dar cáncer, ¿de acuerdo? Ahora vamos a identificar una tercera carretilla peligrosa. Ojo que no estamos hablando de todos los ambulantes, sino aquellos que no cumplen con las normas de salubridad mundialmente aceptadas. Hay que saber conocer a la gente que no le compre, a cualquier gente no le puede. ¿Cómo no tienes su calcetario en la esquina? Que sabes que es limpicita, que es limpita y la traga rico. Eso es verdad, eso es verdad. Sí o no. Acompáñame por acá, por favor. ¡Qué rico! ¡Me encanta el maní! ¡El maní! Una maravilla. Espérate un ratito, mira. Vamos a hacer una cosita. ¿Vas a vender maní? Voy a vender maní en este momento, pero miren ustedes dónde está vendido este maní. Dónde está embolsado. En la bolsita, pues. En la bolsita. Seguro que acá ya no entra la mosca. Ahí ya no entra la mosca. Pero ¿qué es lo que puede entrar? ¿Cómo hace mucha gente para poder llenar esta bolsita? Mire usted, señora, porque hacemos así. ¿Y qué pasa si todo esto resfriado, mocoso? Me estás tirando tu moco en la bolsa. Eso es lo que uno no debe permitir. Porque no solo es eso, sino también existen otros gérmenes que se llevan en los pulmones. Y acá en el Perú somos un país endémico de tuberculosis pulmonar. ¿De acuerdo? Hay que tener muchísimo cuidado. Y en este caso me dirijo usted, amigo vendedor. Por favor, las medidas de salubridad pueden ser incluso para todo el mundo, para su familia también. No cometa esos errores típicos de la persona que solamente por vender nos puede hacer daño a la salud. ¿De acuerdo? Está bien. Hay que pensar en las otras personas siempre. Hay que pensar. Claro, hay que pensar. ¿De acuerdo? Está bien, está bien. Y además tan rico que es comer, el maní viene así en su forma natural. Ya tiene su cubre, ya tiene su cubierta, ya está todo. La naturaleza es sabia. Ahí está su protección natural y eso es lo ideal. Comer maní así en lugar de tenerlo tostadito, sin solo saber cómo están llenadas esas bolsitas. ¿Le parece? Está bien. Vale, vale. Hay que comer maní. Vamos a identificar una cuarta carretilla peligrosa. Y la tenemos acá. ¡Qué rico! ¡Pancho, me encanta con su mayonesa! Invítame. Espérate un ratito porque tenemos que mirar qué cosas puede haber en esta sanguchería. Primero podemos notar que no tiene protección para las moscas, por ejemplo. ¿Qué puedo poner? ¿Un letrero que fuera moscas? Fuera moscas o tener un mosquitero, señora, para cada una de estas cosas. ¿Te das cuenta? Como una tapa que he visto, señora. Una tapa para que esto no esté expuesto al medio ambiente, porque lo mismo que sucedió al comienzo podría sucedernos acá ahora, porque se para una mosquita y nos malogra toda la comida. Y además acá tú misma has dicho, ¡hasta mayonesa! ¡Qué rico! ¡Me encanta la mayonesa! Ahora, esta mayonesa tiende a ser una mayonesa preparada, una mayonesa hecha a base de huevo. Y el huevo que se usa en la mayonesa no está cocinado. No, pues, si no, no sale mayonesa. Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el huevo crudo? Puede traer un germen que es harto peligroso que se llama salmonella. Salmonella. La salmonella incluso es causante de la fiebre tifoidea. Por eso se llama salmonella tifi. Ah, sí. Porque produce fiebre tifoidea. Y se pueden producir cuadros diarrea muy severos. ¿Cuánto tiempo puede haber estado esta mayonesa cruda hecha así nomás en la intemperie con el sol sin un toldito que lo cubra? Eso hace que la mayonesa también se desintegre y se comience a podrir desde un comienzo y uno no lo note en el sabor hasta que comienzan las diarreas, que son realmente peligrosos. O sea, que se termina de pudrir adentro de mi panza. Eso mismo pasa. ¿Qué te parece, Pánfila? Uy, ¿cómo vas a ver entonces? Mira tú, lo que tenemos que hacer es ver bien las características de la persona que está trabajando. Para poder manipular estos sándwiches tendría que tener guantes. Tendría que esto estar cubierto de los mosquiteros. Tendría que tener por lo menos una sombrita para que no se malogren las comidas. Y de preferencia jamás tomar o comer estas comidas. Que uno se da cuenta fácilmente si están bien o si están mal. ¿Qué te parece? Lo huele, sí, se nota, se notea, ¿no, doctor? Y los pancitos, qué rico. Oye, estoy encantadísimo que hayas venido. Vamos por acá porque quiero... Gracias, doctor. Te voy a llevar a mi circo. Eso es lo que quiero. Cuéntame, ¿dónde estás ahora? Pánfila, cuéntame. Estoy en mi circo en Minca Callao, el circo de los Pánfila y sus amigos. Tienen que ir todos allá, Minca, está bien bonito. Hay trapecistas, malaberistas, el clavo de la muerte. Ay, qué miedo. Qué miedo. Y es un choco para toda la familia, humor blanco para todos. Y es un tema contra el bullying, para que no le hagan bullying a los niños. Es un mucho bien bonito mensaje para mí. Nos asociamos a ese sentimiento, no al bullying, vamos a decir. Vamos al circo, Minca. Entrabas en Teletiquet. En Teletiquet. Vamos, te voy a llevar a la... Vamos, vamos, vamos. Nosotros regresamos y seguimos con más en Doctor TV. En el pancitos. Uy, ¿le puedo dar un besito? Sí. Hay también en el circo la paz. ¡Gracias! ¡Gracias!